¿Por qué no recomendamos biopsias de próstata ni de seno? Ya saben en el estudio de la Universidad de California en San Diego que han cambiado de sitio a cada rato y que demuestra que las biopsias aumentan la posibilidad de metástasis, especialmente seno y próstata. ¿Qué pasa si a ustedes les sale en una resonancia o en otro examen un nódulo sospechoso? Que como es sospechoso, los médicos no sé por qué acostumbran a pensar que sospechoso quiere decir culpable. Entonces les van a hacer biopsia. Y la biopsia es una forma de tortura a sus senos o a su próstata y tarde o temprano en la reacción inflamatoria de las biopsias que las van a repetir porque al principio no les va a salir nada, les van a producir metástasis y eso sí es grave. Es gravísimo. Por eso les recomendamos no se hagan biopsias ni de próstata ni de seno y eviten las demás biopsias en lo posible. Las únicas que pueden tener cierta posibilidad de no tener tanto riesgo son las de tejidos que dan hacia la superficie del cuerpo, por ejemplo, en la piel o las que dan hacia alguna cavidad, por ejemplo, las que son de esófago, de colon, de esas cosas, son muchísimo menos peligrosas y es así mucho más útiles. Gracias. 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 Gracias.